Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos cordiales, una buena tarde para todos. Estamos ya en la cancha del Arenal para disfrutar de otro de los partidos pactados por el día de hoy. La gente, ha venido la gente de Naranjala a disfrutar de partido de boli y también un buen compromiso. Lucho junto a Cachete y El Negro. Mientras tanto, Thalía y los mellizos en puesto cambiado. Joey volando y Eduardo sirviendo. Esto es el arranque del partido con el 1 por 0 para la Thalía. Y él es el que bate precisamente. Lo recibe El Negro alzando. Coloque a... Malísima, malísima. Mucha vitamina vienen trayendo de Naranjala, así que... Puesta era, ¿no? Con arbitraje de Amar Saniola. 800 dólares en apuestas. Si nos lo confirmaron, 2 metros 80 a la altura la red. Y Lucho cacheteando la pelota. Los mellizos, ahora Thalía. No vale, señor. De acá, rapidito para sancionar. 3 por 0. 3 para la Thalía, 0 para Lucho. La Thalía. Alza Negro. Ahora, cortita. Para colocar, para colocar. No. Ahora. Cachete alzando. Vira y pone. Le pago 100 a 60. Cachete dice que está enseñada las bolas de Naranjal. Bola metida, hoy bola metida, pues ya. Bola. Bola. Cachete a cero. Bola está metidísimo. Qué bueno metida. Y esas serán muchas del partido. Así que prepárense. La Thalía coloca de esa manera. Mala pelota del Negro. Cuarta. Cuarta. Déjenme ver. Sí, 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 sí. Cuatro. Cuatro por cero ganando Thalía. En D.W. Coboli disfrutamos de estos partidos. El Negro alzando. Lucho. Chequea, chequea, chequea. Pasa. Pasa, la dice. Pasa. Y no pasó la pelota. Empato y le pago el 100 a 60. La gente está con apuestas. Sin número de apuestas. Pero ya la Thalía se le fue cuatro por cero. Se quedó la Thalía en la red. Uno por cuatro. Puestos cambiados los mellizos. Ahora, Joey recibe. Alcebordo. Bueno. Se siente con confianza en la Thalía. Esa es la parada, pero ahí se juega el árbitro. Y se queda Lucho. No le alzan bien. Seis. No, cinco nomás. Cinco por uno el resultado. En la cancha de D.W. El ecuaboli. Vivimos el ecuaboli de esta manera. Thalía batiendo. Recepta cachete. Alza Lucho y... Perdón. Alza el negro y Lucho. Templo la pelota. Joey. Con facilidad. Eduardo. Al servicio. Pasó. Ahora le dice. Métela, métela, métela. Pasó Thalía. Que salte, dice el negro. Porque va al coloque. Bien. Ahora sí, señores. Vamos, pues, mis pollos. Buen partido que vivimos aquí en el Arenal. Abriendo la jornada con un buen compromiso. Bate cachete. Recibe Joey. Alza Eduardo. Y ahora. En medio. Lucho. Cachete. No, no, no. Ahí llegan los mellizos. Ahora él salió de detrás. Pasa. Solo pasa la pelota nada más. Coloque y coloque. Bueno. Esa lucha. Sí tengo todas. Esa lucha. Esa lucha. Métela, le chedero. No, no, no. Esa lucha. Sí, no. No, no, no. No, 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 no. Naranja. Al frente a Machala. Ahí tengo, ahí tengo. Sí, sí. ¿Por qué le dicen cachete? Pues bueno, ya su fisonomía lo dice todo. Puesta, puesta, mala. Mala. Dos. Dos. Ahora ha marcado el tercero del partido. Tres. Tres. Tres cinco. Ochocientos dólares en apuesta y bate cachete. Natalia. Lucha se levanta luego del servicio de cachete. Mala. Mala, 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 mala. Ahora. Ahora. Alza. Puesta. Se marca un punto más. Seis, cuatro. Seis. Tres. Tres puntos. Adelante. El negro. Lucho. Sí. Sí. Lucho, Lucho. De este tema. En la temporada se te ríe. De este tema. Hacen la jugada. Se marcó al cuarto. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Cuatro, seis. Maruate. Buscándolo, cachete. Al chabarro. le desvió la pelota y Cachete no llegó primeros minutos del partido acá en DW y la gente apostando Naranjal la gente de Naranjal que ha venido para este partido el negro alza Cachete Lucho chequea y ahora si es Lucho mira ahora Cachete se cambió de posición bolas fácil según lo que se ve con marco de público llenito aquí en el Arenal alza Negro Lucho y la bota mala calculó mal muy corta ahí le dice precisamente lo grafica Lucho 7-4 hacen un punto y se les va con 2 siempre la talía así no pueden empatar y si así no pueden empatar así tampoco podrán apostar la gente que ha venido apostadora que se abra que se abra que se abra que se abra pasó lo aprovecha no lo aprovecha la talía no 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 sí 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 marca el noveno del partido 9-4 bate exigido de parte de Eduardo a la raya lo exigió a Cachete y cambió ahí ya casi medio punto ahora vaya 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 Eduardo Joey bomba 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 puesto 10 4 10 por 4 gana la talía la gente dice que puede ser un asalto vamos a ver si es verdad tranquilo que la policía está aquí y por supuesto también la talía es parte del cuerpo policial así que tranquilo que no pasa nada borrados a 4 se jugará el punto final del partido uno más se jugará uno más borrados a 4 Cachete el negro ahora volvió a hacerle le volvió a hacer el churruco ahí a la pelota le pregunto le pregunto al chino ¿vale esa pelota chino o no? ¿qué conmigo? ¿con usted? ¿usted que también juega así? otra vez bueno esta esta está suave esta está más suave esta está más arriba pero las anteriores las va llevando un poco más deja que salga un servidor como vos este achaco también ahora acá no acá juega muy técnico uno solamente para una sola canción nada más bate Lucho 5-11 ahora el negro Cachete y la apuesta 6-11 recibe guardo yo alzando y alza mejor yo no sé si es que se equivocan o no entienden el que alza es el volante el que no alza bien es el que está sirviendo Eduardo por algo la ventaja del puesto cambiado si es que le podemos llamar ventaja ¿no? la guata está como línea en el partido Emerson como el árbitro del partido y 800 dólares en apuesta en cancha y bate el negro Eduardo otra vez Joel le alza y le alza mejor y la pone mejor yo no sé no entiende no entiende así es no entiende todavía Eduardo es el que menos alza y el que más complicado estaba en el servicio en los primeros minutos del partido cachete el negro y Lucho en este churruco ahora sí lo tapó Eduardo se acaba creo que se acababa pero ahora otro coloque más alza se queda mala 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 6-11 dale que bate chamble mijo vamos a ver si vale bate ah ya 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 chanfle está cohibido todavía parece que chanfle acá en la cancha de Machala alza Eduardo se dan cuenta la alzada no es tan segura otra vez otra vez otra vez no es tan segura la alzada juega dice Emerson juega Emerson pasan parado los volantes o que no 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 11 para la talía nuevamente toma el bate a la recepción cachete negro ahora se hace el punto no se hace el punto no aunque la apañó la pelota ahora si la coloca Lucho todavía no ha tocado una pelota y Eduardo corre debajo de la red pero el chequeo de la talía es bueno es bueno la talía es vivo ojo la talía ahora vamos a ver si le hago unita para chequear para chequear para chequear no chequea no chequea bueno de ahí pasa Lucho y regaló el 15 se acabó el primer 15 ganó la talía la talía frente a Lucho acá en la cancha del Arenal segundo 15 en marcha recibe Joey alce Eduardo ahora le alza mejor la tira al centro largo Lucho Joey Eduardo en esquina cachete ahora le piden que Lucho coloque no le alzan para que la talía está pasando parado el tercer bote cuesta cuesta una apuesta más que el partido hoy se quedó la talía de W Cuavoli en la cancha del Arenal disfruta nuestra programación siempre activa de videos y de partidos de Cuavoli aquí en W Cuavoli y tu canal alza 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 complica complica y complica la chiquita la chiquita de parte de talía acompañado por los mellizos pero el puesto cambiado Eduardo sirviendo y Joey volando bate la talía receta cachete negro alza pero pasa más mala 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 esto comienza a tener un tinte casi del color como el primer 15 uno por cero gana la talía quien dio medio por allá dieron medio por allá los apostadores dieron medio 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 bate la talía cachete el negro Joey con dos manos cerradas y ahora y que solo deja y que solo pone y que tiene un dos por cero el negro ahora le alzará bien no no aunque un poco apañada la pelota pero cuesta se nos se nos está acabando este 15 porque un tres por cero y ganando precisamente la talía que fue el ganador del primer 15 tres por cero dos metros ochenta a la altura de la red ochocientos dólares en apuesta y siguen los medios por ahí lo escuchamos que siguen los medios y medios todavía condona en la deuda uy no llegó no llegó no cerró bien la mano talía ahora sí le toca el bate al negro dice tener buen bate vamos a ver si es verdad no alza Eduardo por suerte la pelota se fue mala porque la pelota caía con una facilidad ahora edu aunque era resbalada la pelota pero epa dice epa buena pelota buena pelota buena no hay duda dos que reclama paz todo reclama sigue reclamando sigue reclamando opciones del partido pate negro él se entendió que el servicio lo tiene no 2 3 3 2 3 2 y bateo arro cancha 2 se queda en la red no se soren porque van a perder no se soren porque salimos corriendo bate negro desde la esquina lo vemos fuerza ahora muy afuera pide paz que le alzan demasiado la talía muy afuera dice ahora más adentro más adentro dice más adentro vamos a ver si es verdad ahí vio un poco mejor pero la pelota está por allá una alzada más para la talía y ahí ya lo vio y lo puso 3-3 ya nos ha traído a camello en esta oportunidad solo ha venido el chavo y toda la gente de Naranjal que ha venido a disfrutar de este partido el negro pelota afuera casi nos baja la cámara ahora desde ahí muy bajo muy bajo muy bajo una alzada más no era puesta o si era puesta no sé pero oh empezaron a lanzarse los mellizos 5-3 el resultado desde el Arenal los partidos de ecuabola impactados por el día de hoy la talía frente a Lucho 5-3 5-3 el chavo ha hecho mejores partidos que los acompañantes el día de hoy de Lucho mala malas y otra mala más anóteles 6 Se va el 7, se va el 7 7, 7, 7 Ahora Lucho A la de Talía Él mismo regala los cambios al otro lado Alguien preguntaba Si señor Lucho al bate Y otra vez y otro bate más Ahora Recibe Eduardo Ahora Yo Viro al palo También no quiere quedarse con el gusto Y ahora sí puesta Es la Talía frente a Lucho Aquí en la cancha del Arenal 6 por 3 Otra más Una alzada más Ahora Lucho Solo Ahora Pasa Lucho Y si lo hace Churuco Ya le vamos a dar para que estés aplastando algo Por acá El mono Quiere aplastar algo Ya le vamos a dar para que siga aplastando Mala bola Sí señor Mala bola La Talía frente a Lucho La Talía frente a Lucho que coloca Ahora Una alzada para colocar el 7 No No Negro Y con sus Churucos Marca registrada de Naranjal Lucho está subiendo 3 por 6 Claro Alzada de gordo Ahora Lucho Lucho le pide Lucho Otra más Lucho No Ya esta no le metió tanto El negro Lucho Ahora sí 4-6 Seleccionó Eduardo Vamos a ver si se recupera Sigue el juego acá En el Arenal Lo vemos Que se puso una ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por acá? Esa es cosa señor Tenemos que meternos acá ¿Qué pasa? No pasa nada Nosotros tenemos licencia Para meternos al campo Lo que no puede hacer usted Ahora 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 se cae Lesionado Mejor sirve Dice la gente 6-4 El resultado 6-4 Mantén 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 El negro Cachete Así no Así no Ese tipo de juego No llega a ningún lado Y ese tipo Esa queda es peor Perdón Pero así es Tenemos que comentar El ecuaboli también 7-4 El chavo Dice que busca El enfermo Pero él está Fuera de la cancha Él mismo lo dice Ahora Cañada de lucho La puso 4-7 Y el bate Cachete Recibe Joe Al segundo No vale Eso es doble Y no vale Se le pegó La pelota En la mano Así que Emerson dice Que juegue ahora Cachete Ahora Para volar Para pegarse La volada No importa El negro Cachete De allá viene Lucho Solo a pasar Recibe con Chuy a pie Ahora Para atrás Pero sigue 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 Pasa Ahora Ahora Ya pues Al enfermo Alguien De acuerdo Cuesta Cinco por siete Cachete Cachete Eduardo Talía Y ahora Filo La Talía Frente a Lucho Vate La Talía No Y no vale Se apañó La pelota Eso No vale No vale Y no vale Para eso Tienen la raqueta Eso La raqueta Sirve para todo eso Bien Cinco Ocho Cachete Cachete El bate Ahora Tendrá Sala Con Joey Vamos a ver Sí 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 D W Coa En la cancha Del Arenal D W Coa En la cancha Del Arenal Va Vate La Talía Recepta Cachete Que comenzó Sirviendo Y ahora Está volando No puede ser Posible Que la pelota Solo La empuja Y cae ¡Joy! Parado Tiene que pasarla Pasa Ahora Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No Que facilidad Se levanta Con suyo pie 10-5 10 por 5 No, 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 no Borrados a 5 Borrados a 5 Se acaba, vamos a ver si se acaba Un punto más, un punto más, un punto más Funcionó el churruco Los apostadores comenzaron a juntar el billete ya Eduardo Ahora Yoe Pelota hacia atrás, no, no, ah sí, sí, pasará Donde vaya, dice Yoe, recibe Eduardo Alce Mira Lucha el coloque Ya no le resultó el churruco Dos en pantalla A ver si se queda A la puerta Ya se quedó chau Bueno Por lo menos se entiende Ya, por lo menos se entiende Por lo menos se entiende Alza Yoe Seis Se alza, se alza Y ahora Otra alzada más Lucho viene al coloque Remata Remata, le dicen al Lucho Remata, Lucho Remata Ay, ay, ay Siete Siempre nos recuperamos un poquito Sí Pero Nos recupimos Lo mismo Siempre nos recuperamos Solo por la reza de guagualuta No Siempre nos recuperamos un poquito Yoe Se levanta la pelota Para que Es el coloque Lucho lo saque Descabece Yoe Ahora Lucho otra vez Ocho Ocho 800 dólares en apuesta Tres churucos más de Lucho Y estos se ponen empate Y yo creo que cambiaría la cara De los amigos que tengo por acá De Naranjal La reza de guagualuta Nos salvan La reza de guagualuta Eduardo Yoe Totalidad Totalidad Ahora Uno más Yo digo churucos No Cuidado que se hace el milagro Nueve Nueve Con el bate del negro Se está haciendo Mucho más duro Mucho más duro este punto Para la talidad Ahora Churucos 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 24 Vamos Así se pone más emocionante El partido 10 10 a 11 Cara de Desconsuelo La talidad Con Los mellizos Ahora 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 Sí Ahora Sí Se activaron El último punto Ahora Sí Llegará la fuerza De los hermanos Corioto Vamos a ver Los mellizos El churuco De parte De la talidad También El churuco También Lucho Muy bien El vato Después Bueno Viene una conversación Por acá Entre los muchachos Vamos a ver Los de lejos No vamos A interrumpir Ese llamado Cachete Lo llamaron Vamos a ver Ahí lo vemos Atrás Bien Las últimas indicaciones Los apostadores Indican más Que los mismos Jugadores En el campo De juego Señores Seguimos en el juego Luego de un Trámite Pero Creo que fueron Más de media hora Que tuvieron que estar Parando las acciones Cúdense que gana Red Llego 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 El partido Está 11 Para la talidad 10 Para Lucho Talía O Shakira Es lo mismo Ah No importa La talidad O la Shakira Ahora Ahora Se acaba Se acaba Se acaba No No Opción para cambio Opción para el cambio Opción para el cambio No Sí 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 Se acabó el partido Ganó la talidad La Shakira Bueno Como sea Ganó Acá en la cancha En la cancha Del Arenal Muchas gracias a todos Suscríbete Dale a la campanita Y disfruta de más contenido Aquí en D.W. Coaboli Tu canal Un gusto Pásen bien Chao Felicidades Characias Adiós No